Hola, ¿cómo estás? Te quiero contar una anécdota de Jesús que un día decide ir a una zapatería. Llevaba su sandalia en las manos, cuando de pronto aquel zapatero ve que Jesús llega y lo primero que le pregunta, ¿eres tú Jesús? Y él le responde que sí. Entonces aquel zapatero aprovechando la oportunidad de que Jesús estaba en su zapatería le dice, si necesitas que arregles tus sandalias, ¿te podría pedir un favor? Jesús le responde que sí. Sí, aquel zapatero lo primero que le pide es que si a cambio de ese arreglo le podía pagar con un millón de pesos. Jesús le dice automáticamente, ¿cómo no? Yo te doy ese millón de pesos, pero también te quiero pedir algo a cambio, ¿por qué no me entregas tus pies? Aquel zapatero lo primero que se le viene a la cabeza fue de que, pero señor, si yo no tengo pies, ¿cómo voy a poder disfrutar de ese millón de pesos? No voy a poder saltar, no voy a poder correr, no voy a poder andar con mis hijos por los lugares a donde vaya a pasear. Entonces Jesús le responde, si quieres te duplico lo que tú me estás pidiendo. Yo te doy dos millones de pesos, pero a cambio pido tus brazos y tus pies. No señor, ¿cómo me quieres quitar mis brazos si no voy a poder abrazar a esa persona que yo quiero? Entonces donde Jesús le dice nuevamente al zapatero, pero si te ofrezco todo el dinero del mundo, todo el dinero que vos me quieras pedir, pero a cambio pido tus ojos, tus brazos y tus pies. Aquel zapatero había comenzado a pensar, pero señor, no voy a poder ver este hermoso mundo que tú me estás dando. Ya me quitaste, si me pides que yo te dé los brazos y si me pides que te dé los pies, señor, no voy a poder vivir, mi vida no va a ser feliz. Entonces Jesús le responde, bueno, ¿te das cuenta? Te he dado todo, mi padre, Dios te dio todo. Te dio ojos, te dio brazos, te dio pies y encima te puso un gran corazón para que tú puedas defenderte en la vida y actuar con amor. Y ahora yo, a cambio de eso que mi padre te dio, te estoy dando todo el dinero del mundo y tú no lo aceptas. Entonces el zapatero le dijo, deja nomás, señor, he decidido arreglarte gratis las sandalias. Querido amigo, con esto yo lo que quiero llegar a decirte, que si el ser humano ha sido hecho tan completo, ha sido hecho tan completo, ¿por qué razón hoy parecería ser que nuestra felicidad está en el dinero? Y no es así. Y es lamentable ver cómo día a día, ante las tormentas que nos da esta vida, no podemos encontrar solución a nuestras vidas. Es hora de que te levantes, no importa en la situación que estés. Tú puedes hacerlo, yo puedo hacerlo. La vida me ha enseñado que hay cosas que están solamente en nuestra mente. Podremos llorar, podremos sufrir, todo lo que ustedes quieran, pero les puedo asegurar que el camino que tenemos marcado para nuestra vida está delante nuestro. Y es el momento de que tomemos esa iniciativa. Dejemos de llorar, hagámoslo por lo que más queremos, nuestros hijos, hagámoslo por esas personas que día a día, cuando nosotros tenemos algún problema, están a la par nuestra. La vida es linda y les puedo asegurar que si te lo propones, podés llegar a ser feliz. Yo con esto te quiero dejar esta reflexión y mandarte un abrazo inmenso y recordarte que en la vida se puede ser feliz. No me abandones, no bajes los brazos, que tú vas a lograr llegar a donde tú quieras. Todo está en tu mente, todo está en tu esfuerzo, todo está en tu sacrificio y todo está en tu valentía de enfrentar esos problemas y salir adelante. Espero que tengas una hermosa jornada y espero que muy pronto ver que tus escritos solamente sean de felicidad o por lo menos que lo estás intentando. Muchísimas gracias.